¡Yo, yo, yo! Si supiera a dónde ir Intentaría jugarme solo Para poder seguir Cierra hasta la cima de todo Para sentirse vivo Cierra hasta la inmensidad Para sentirse vivo ¡Dándelo! 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 Están cantando en un espejo En un muestre tan viejo Como la soledad ¡Dándelo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!